Tú me vas a atender porque yo te lo estoy ordenando, criada igualada. ¿Qué no piensas? ¿Por qué no me deja que me regrese a mi pueblo? ¿Hace cuánto que no le pagas a Sabina? Ay, como 10 años. No, suélteme, por favor. ¿Ya podemos cenar? ¿Qué dieron mariscos esos tan ricos de la semana pasada? Sí, señor. ¿Qué? ¡Milla, Milla! Lo que callamos las mujeres. Yaluli, Yaluli. Otauri, Rosas y María. Dile a tu madre que no se preocupe, hija, que yo te voy a cuidar muy bien. Bueno, y se nos hace tarde. Nos tenemos que ir. Yaluli. Cuando romaron. Y ni era nada. Y la ori ropa. Vas a empezar una nueva vida. La ciudad te va a encantar. No vas a volver a tener hambre nunca en tu vida. ¿Eh? Bueno, vámonos. Teorí, Rosas y Mari. Gracias. En México, dos millones de mujeres se desempeñan como trabajadoras del hogar. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI en el 2009. Pero a pesar de su gran número, ellas mismas denuncian ser invisibles para la sociedad, los políticos y los gobiernos. ¿Te maltrataron, hija? No, doña, ¿cómo cree? Entonces, ¿por qué traes esa carita? Es que extraño mucho a mi mamá. Hace hartos meses que no sé nada de ella. ¿Usted cree que si le digo a la señora Elvira me deje ir? Ay, muchacha, ya sabes que la señora Elvira te va a decir que no. No creas que soy un aguafiestas. Pero si no te ha dejado ir en diez años, ¿a poco crees que te va a dejar ir ahora a tu pueblo? Es que la extraño mucho. Usted siempre ha sido retebuena gente conmigo y a veces se comporta como si fuera una mamá, pero... Pero tú tienes una madre, niña, y a una madre se le extraña si tenga treinta años de muerta. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo para la cena de hoy en la noche? Todo en orden, señora. Ya fui al mercado y tengo todo para empezar a cocinar en un rato más. Muy bien. ¿Ya fuiste con doña Lucía por los platos pozoleros que nos va a prestar? No, es que como usted no me dijo cuántos me iba a dar. Ay, no. Ay, no eres un desastre, Sabina. Bueno, no, 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 ¿qué no piensas? Señora, yo... ¿Por qué no me deja que me regrese a mi pueblo? Es que extraño mucho a mi mamá. Ay, qué bárbara. ¿Escuchaste? Pues no puedo creer lo malagradecida que eres. ¿A qué te quieres ir a tu pueblo? ¿A pasar hambres? ¿A llenarte de hijos? Eso es lo que quieres ser, una ignorante toda tu vida. Es que extraño mucho a mi mamá. Hace más de diez años que no la veo y para mí es como si fuera toda una vida. Por favor, se lo ruego por la virgencita, déjeme ir. A ver, yo no te prometí una vida relajada. Aquí todos, empezando por mí, trabajamos como bestias para ganarnos la vida, Sabina. Y a ti se te da mucho. Valóralo, Sabina. Valora lo que tienes. Ay, joven, creí que estaba dormido. Pues sí, Sabina estaba. ¿Pero qué crees? Me dio frío. Bueno, al rato regreso a limpiar para no molestarlo. Oye, ¿y a dónde vas? A la cocina, ayudar a doña Ema con lo de la cena. No, déjala, déjala. Ella puede cocinar solita. ¿Por qué no vamos a limpiar mi recámara? No, joven. No, suélteme, por favor. Suélteme. Tranquila, tranquila. Tú relájate. Te aseguro que lo vamos a pasar muy bien. No, joven, por favor. Por favor, suélteme. Ya llegué, Eva. Ya se nos cebó. No te preocupes. No hay más tiempo que vida. Hola, Nora. ¿Qué onda? ¿Sabes qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Estás pálida? No, señorita, aquí no más. ¿Cómo de qué? Aquí no más. ¿Te sientes mal? ¿Qué tienes? No, bueno, me duele un poquito la cabeza, pero ahorita me pongo unos chequeadores y se me quita. A ver, Sabina, tú sabes que conmigo puedes contar, ¿verdad? Hemos crecido juntas. Somos como hermanas, o si no, por lo menos amigas, ¿o no? Ay, señorita, que su mamá no la vaya a escuchar decir eso de que somos como hermanas, porque... ¿para qué le cuento? ¿Ves qué bonita te ves cuando te ríes? Solo quiero que me digas una cosa, Sabina. ¿Mi mamá te hizo alguna de las cosas que acostumbra? No, señorita, su mamá se fue a la oficina a dejar unos papeles y nos dejó con lo de su cena. Bueno, voy a estar en mi recámara de cualquier cosa que necesite, ¿sí? Ay, señorita, ¿por qué no come antes? Su mamá nos dejó encargado que le diéramos de comer y si no le damos, no, nos va a ir muy mal. Claro que sí. Vamos a la cocina, a ver qué se nos antoja. Felicidades, Elvira. El licenciado de la Borbolla va a ser de gran ayuda en tu trabajo. Estoy convencida de que le vas a vender ese paquete de seguros. ¿Tú crees? La verdad que sí, yo lo vi muy interesado en la compra. ¿Tú crees que me quiera llevar a trabajar con él? Bueno, pues, a simple vista me pareció que no solo está interesado en los seguros, ¿eh? Yo creo que en ti. Ay, en serio. Fíjate que yo pensé que era mi imaginación que estaba malinterpretando las cosas, pero pues no, digo, si tú también lo notaste, qué alegría, ¿eh? ¿Te imaginas que me terminara casando de nuevo con de la Borbolla? Pues estarías en todo tu derecho porque tus hijos ya están grandes. Elvira de de la Borbolla. No, bueno, qué exótico. Qué exótico, ¿no? Que me pida pozole con champaña, que es su comida, pero señora... ¿Podemos levantar la mesa? Ay, por favor. Limpio todo, ¿eh? Ya. Todo. Ema, doña Ema, muchísimas gracias. Sabina, la cena estuvo riquísima, el pozole estuvo buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Ay, me chocas. De verdad. ¿Por qué te llevas tan bien con la servidum y les das confianza? No seas absurda, las conozco desde hace años. Qué grosera. Ay, grosera, ¿por qué? Absurda, ok, pero grosera. Nacieron para servir, yo no les voy a cambiar, la vida no va a cambiar, el mundo, ¿verdad? Bueno, pero tampoco te aproveches. A ver, ¿hace cuánto que no le pagas a Sabina? Ay, como 10 años. Bueno, yo sabía que eras astuta, pero de verdad no pensé que llegaras a tanto. O sea que nunca le has pagado. Yo le pago de otra forma. Tiene casa, tiene comida, tiene sustento. Oye, si hacemos cuentas me va a salir debiendo, ¿eh? Ay, ya, Lore, ya, ya, ya. Ay, ya, no discutamos, por eso ahorita estoy en de la borbolla, ya sabes, no me importa, Sabina. Señora, discúlpeme, pero voy a necesitar que me pague el dinero que me debe. Es que quiero ir al pueblo a ver a mi mamá. Ahí está. Sabinita, ven. Ven. ¿Por qué me tomas en serio si ya me conoces como soy? No, no sé, señora. Yo lo único que quiero es que me pague los centavos que me debes en secabo. ¿Qué centavos? Sabes que te quiero. Hace diez años desde que te traje de tu pueblo. Ha sido para mí como una hija, Sabinita. A ver, piensa tantito. Te doy lo mismo que a una hija. ¿Cómo crees que te voy a pagar? A ver, ¿le pago? A Norita. El cariño no se cobra. El agradecimiento se cobra. La lealtad. ¿Se cobra? No te he dado educación, Sabinita. Te compro ropa, tienes un cuarto para ti, en el jardín, tu tiempo libre a veces. ¿Hola? Eres una hija más. Buenas noches. Norita. A ver, tú, por favor, dile a Sabina cuánto la quiero. Crecieron juntas, no son como hermanas. ¿Ves? Te lo dije. ¿Lo ves, princesa? Ya no vuelvas a dudar del amor que te tiene esta. Tu familia, no hagas caso. ¿Qué pasó? ¿Quedó algo para cenar? Sí, en el refrigerador hay algo de comida. Si gusta, puede calentarla en el microondas. Ah, y entonces ¿cómo para qué hay chachas en esta casa? Le recuerdo que su mamá ha dado órdenes que si usted no está a la hora en que todos pasan a la mesa, entonces se servirá a usted misma. Yo solo recibo órdenes. ¿Y desde cuándo? Tú me vas a atender porque yo te lo estoy ordenando, criada igualada. para dar órdenes se equivocó de época joven. Si me lo pide por favor, lo podría considerar. Y además joven, nuestro trabajo tiene un nombre. Somos trabajadoras del hogar, aunque le cueste más trabajo. No hombre, tú. Te sientes muy segura, ¿no? Yo en tu hogar cuidaba mi trabajo. Si no voy a hablar con mi mamá y te pones de patitas. en la calle. Cuando quiera, joven. Órale, tú sírveme de cenar. Ya le hablé bien carito. Si quiere cenar, sírvase. Me las vas a pagar, Emma. Voy a hacer que te tragues tus palabras. India igualada. Oye, Emma, ahora sí le hablaste bien feo al joven. ay, ahora sí me corren. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿A poco voy a dejar que este vago sin oficio ni beneficio nos venga a ningunear? Emma. Sí, señora. Hiciste muy bien en ser tan estricta con Gerardo. Ese muchacho se tiene que hacer responsable. No te preocupes, ¿eh? Ya se le pasará el enojo. Señora, ¿ya podemos cenar? Por supuesto, tesoro. ¿Qué veron mariscos esos tan ricos de la semana pasada? Sí, señora. ¿Cenen? Uy, pues yo creí que nos iba a dejar cenar de lo que preparaste hoy. Yo también. Pero no tengo hambre, niña. Bueno, pues yo sí. 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 Por Dios, niña. ¿Cómo te pones a trabajar si estás vomita y vomita? Ay, hija. Ay, doña Més, que me siento como que todo me da vueltas y tengo escalofríos. Seguro los mariscos que cenaste anoche te hicieron daño. No, estaban buenos. Ay, hija, con hambre hasta las piedras tienen buen sabor. Niña, niña. Niña. Ay, niña, por Dios. Señora Elvira. Señora Elvira, venga, por favor. ¿La señora que las contrató está al tanto de lo sucedido? La señora Elvira no estaba en casa cuando ella se puso malita. Tuve que traerla en un taxi. Ay, no, qué bueno que llegaste. La señorita Claudia es trabajadora social. Ella es la hija de la señora de la casa. ¿Quiere que firmes una carta responsable o algo así? Sí, 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 claro, pero ¿qué tiene Sabina? Señorita, tienes almonela severa por comer comida contaminada durante mucho tiempo. Eso es grave, ¿no? Sí, es muy grave. Por suerte la trajeron a tiempo. Señorita. Nora Castilla, mucho gusto. Mucho gusto. Nora, yo necesito platicar contigo un segundo. Necesito hacerte muchas preguntas sobre Sabina. Por favor, ¿me acompañas a mi oficina? Claro que sí. Señora, por favor, tome asiento. En un momento vengo con usted. Muchas gracias. Con permiso. Acompáñame, por favor. Qué bueno que tenías mucho trabajo, mamá. ¿Por qué me hablas así? Bueno, ¿qué haces aquí? Te fui a buscar a tu trabajo. Tus compañeros me dijeron que estabas aquí. ¿Qué no te habló Gerardo para decirte lo que pasó en la casa? Ay, ¿qué? ¿Que la sirvienta se enfermó? ¿Es una tragedia nacional o qué? Sabina está internada, tiene salmonella, porque tú te la pasas dándole la comida que te sobra sin importarte si está en buen estado o no. Ay, por Dios, no exageres. Tiene diarrea, ¿qué tan grave puede ser? Pues es grave. Y además, tenemos que pagar la cuenta del hospital porque no tiene seguro. y tú aquí como sin nada. Perdón, ¿eh? Perdón si no dejo todas mis ocupaciones y salgo corriendo a darle de comer a la carta y a salvar la vida de la sirvienta con diarrea. Mamá, de verdad que no te entiendo. Bueno, no te mueve ni un poquito lo que le está pasando a Sabina. Bueno, déjate tú eso. No te importa que vas a tener que pagar la cuenta del hospital porque no la tienes asegurada. ¿Y desde cuándo es mi obligación darle seguros de gastos médicos a las sirvientes? Hagamos una encuesta a ver quién las tiene aseguradas. Por Dios, ya, no digas tonterías. No te quita nada ir al hospital a ver cómo está. Y ahora que estás en pleno ascenso laboral, ¿por qué no la proteges si le compras un seguro médico? Estaría muy bien. No, Lorena, para mi mamá eso es demasiado. Pero no te preocupes, yo veo de dónde saco el dinero para pagar los gastos del hospital. Buen provecho. ¿Sabes? Tienes que darle las gracias a la señorita Nora. Estuvo todo el tiempo al pendiente de ti y hasta fue a su casa por el dinero que tenemos que pagar en el hospital. ¿Cómo? ¿Tenemos que pagar? Sí, sí, pero tranquilízate, tranquilo. Yo guízate. Tranquilízate, no te preocupes. ya verás cómo juntamos para pagarle. Por supuesto, sería un placer para mí ser parte de su equipo, licenciado. Claro, claro, cuente conmigo. ¿A qué hora quiere que lo visite en su oficina? perfecto, sí. Es usted un auténtico caballero. Hasta mañana, licenciado de la borbolla. ay, ahí estás. ¿Podemos hablar? Hablar o pelear. De verdad, no entiendo. No entiendo por qué insistes en pelear conmigo por culpa de la sirvienta. ¿Por qué la desprecias tanto? Ay, no seas ridícula. Ni la desprecio ni la aprecio. La trato como lo que es, una empleada, punto. Mamá, ¿por qué le mientes a Sabina? ¿Por qué le dices que la quieres? ¿Por qué te aprovechas de ella y no le pagas mamá? De verdad, quiero entender por qué no puedo, no puedo. Son indias, están hechas de buena madera. Ya deja de preocuparte y ya no te portes altanera conmigo. Por favor. Llegué, familia. Ey. Muy bien, Gerardo, qué bien te ves borracho, te felicito. Ay, no, no le digas nada, se tomó unas copitas, vente, vamos a la cocina. Le voy a decir a Ema que te haga un caldito para que te sientas mejor. Ema, apúrate, es para hoy, ¿no ves cómo está mi Jerry? Sí, ya voy, señora. Ay, mamá, ya sabes que Ema es bien inútil, ¿por qué no mejor cocinas tú? Ay, no inventes, qué flojera, bien rico. Ahorita te prepara, Ema, algo para que te sientas mejor. ¿Qué, no entiendes que quiero que me cocines tú? Si no, ¿para qué eres mi mamá? Pero cocino horrible, hijo. A mí no me quedan bien los caldos, a Ema le quedan muy bien. Pues que te enseñe. Yo no sé cómo te aguantó mi papá, no sabes atender a un hombre. Oye, Gerardo, perdóname, pero no vas a venir a hablar a esta casa de esa manera y le vas a agradecer a Ema que te está cocinando a estas horas. ¿Estás loca? Además, ¿quién te crees para venir a meterte en lo que no te importa? Te sientes muy macho, ¿no? Por Dios. Pues macho deberías de ser para buscar trabajo y no seguir viviendo las costillas de mi mamá a los 28 años. A ver, a ver, a ver, Nora. No le hables así a tu hermano, él es el hombre de la casa. Hombre, mamá, a eso le llamas hombre. Por favor, es un borracho, es un vago bueno para nada. De verdad, te debería de dar vergüenza seguir manteniéndolo. ¡Cara! Ya cállate, Nora. Te prohíbo que te expreses así de tu hermano. Respétalo. Mamá, es un vago, es un borracho. ¿Qué es ahí tirada? ¿Qué te pasó? Vamos a la cama. ¿Qué es eso ahí tirada, eh? ¿A poco todavía te sientes mal? A mí se me hace que nomás le estás haciendo el cuento para no trabajar, ¿verdad? Pero qué india tan más ladrina me resultaste. No, joven. Ahora sí te llegó tu hora, mi nina. Te vas a llevar tu premio. No. Y después te vas a callar. Si no, no la cuentas, Sabinita. y si en algo te interesa seguir aquí te vas a callar. ¿Eh? Pues si se te ocurre hablar, te mato de Aladina. Cállate ya. Ay, Gerardo, ¿qué hiciste? Desgraciado. Gerardo, ¿qué hace en el cuarto de Sabina? Ay, Gerardo. Sabi, tranquila, te prometo que no vas a hacer nada. Te prometo que todo esto se va a arreglar, ¿sí? No, no tenemos que hablar. ¿Qué pasó en el jardín? ¿Cómo que qué pasó, mamá? Tú lo viste, fue tu hijo. No, 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 no. Tu hermano no hizo nada, Nora. ¿Qué? Mamá, pero tú lo acabas de ver. Aquí no ha pasado nada, ¿entiendes? Nada. Si en verdad te importa tu familia, si te importa tu madre, si te importa tu bienestar, vas a dejar que yo arregle esto, ¿entendido? ¿Entendido? Señora Castillo, a sus órdenes. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy la señora Claudia Mijangos. Soy trabajadora social de la unidad de salud que estamos acá. Ya, 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 me dijeron. Disculpe, no dispongo de mucho tiempo. ¿Qué se le ofrece? Seguramente ella estará enterada de que su empleada tuvo una infección por salmonella. Esto es debido a la ingesta de comida contaminada, según me enteré. Mire, la dieta de sus trabajadoras no es del todo saludable, señora. Señorita... Mijangos. Mijangos. ¿Usted cubre una dieta balanceada para sus empleadas? Ah, no, perdón, qué tonta soy. Seguramente usted no tiene servicio doméstico. no se preocupe. Ponte atención en eso. Señora Castillo, la señorita Sabina López, al igual que la señora Emma González, padece en un cuadro severo de desnutrición. Yo le invito a que mejore las condiciones de salud de sus trabajadoras. Mire, yo le recuerdo que sumamente... A ver, a ver, a ver. ¿Me va a amenazar? Seguramente va a informarme que el contrato verbal tiene tanta validez como le he escrito, ya lo sé, ahorrese la lección, estoy enterada, tengo prisa y voy a tomar en cuenta su consejo. ¿Disculpes todo? Señora, quiero dejarle claro... Está clarísimo todo. Buenos días. Emma. ¿Sí, señora? Acompaña a la señora Mijangos a la puerta, por favor. No es necesario. Ya sé dónde está la salida. Señora, que tenga muy bonito día. Gracias por todo, compadre. Emma. ¿Sí, señora? Así que padeces desnutrición. ¿Me quieres decir de qué hablaba esta mujer? Cuando Sabina estuvo internada, me hicieron un examen. Ay, no pudiste negarte, supongo. No pensé que fuera malo, señora. Puedo entender tu ignorancia. Pero lo que no voy a pasar por alto es tu falta de lealtad. Llama en este momento a Sabina y vengan las dos. Pero es que Sabina está muy, muy débil. No está bien de salud. Te pedí un... reporte completo acerca del estado de salud de Sabina. No, ¿verdad? Te pedí que fueras por ella. ¿Me puedes ayudar con eso? Sí, señora. Gracias. Bueno, Mayra, ¿cómo estás, mi cielo? ¿Le puedes avisar al licenciado de la borbolla que voy un poquito retrasada a nuestra cita? Gracias, Mayris. Marta, muchísimas gracias por tomarte la molestia de venir desde Cuernavaca. Es ahí donde opera Kat, ¿de verdad? Sí, pero no hay problema. Aunque también en el DF contamos con colectivo Atabal y damos atención a las trabajadoras del hogar de la capital del país. Qué bien. Mira, de verdad quiero que podamos ayudar a Sabina. Es la trabajadora que te dije. Entonces, ¿me dices que no hubo respuesta por parte de la contratante? Entenderás que yo no quiero que esto se vaya a convertir en una guerra con la señora de la casa que mira que es bastante especial. No, claro que no. Nosotras cooperamos para conciliar. Bueno, para que las cosas no tengan que irse a las últimas consecuencias. Pero si se van, pues estamos para orientar y encauzar a las trabajadoras del hogar en todos los sentidos. Bueno, entonces, cuento con Kata y Atabal para apoyar a Sabina. No cobran por orientar a las mujeres, ¿verdad? No, nuestro apoyo es totalmente gratuito. Además, estamos impulsando una iniciativa de ley para que el capítulo 13 de la Ley del Trabajo contemple a las trabajadoras del hogar como a todo trabajador con obligaciones y derechos. Perfecto. Pues, Marta, trabajemos juntas. Claro que sí, Claudia, será un placer. Muchísimas gracias. ¿Tú, Ema? Siempre he tenido consideraciones para ti. Por tu edad, por tus limitaciones, que son bastantes, por tus incapacidades. Jamás te he exigido más de lo que eres capaz de dar. ¿Qué, ¿me equivoco? No, señora. Por eso me duele en el alma que no me hayas dicho que te dejaste hacer un examen en el hospital. Qué pena, Ema. Qué pena que no confías en mí porque yo sí me creí digna de tu confianza. Señora, yo... No me interrumpas. Me creí digna de tu confianza. Pero lo que más me duele es la traición. Cuando has hecho todo, todo, para ayudar a alguien a que salga adelante, a que sea alguien en la vida, ¿para qué? ¿Para que muerda la mano que le da de comer? No te hagas, a ti te estoy hablando, traidora. Tú fuiste a decirle a la disquetrabajadora social esa que te doy comida podrida. Ella no dijo nada, señora. ¿Por qué? ¿Por qué, Sabina? ¿Por qué me haces esto? Yo... yo extraño mucho a mi mamá y... déjeme ir, por favor, por la virgencita, se lo pide. Ay, India, la dina, eres una mentirosa. De aquí no vas a salir hasta que yo te regrese al pueblo ese de donde nunca debiste salir. Fui una tonta en creer en ti, pero así como yo te saqué de tu casa, así yo te voy a regresar. ¿De verdad? ¿Cuándo? Cuando tenga tiempo, ¿sabes? Porque tu rancho no está aquí a la vuelta de la esquina, así que te vas a tener que esperar un poquito, espero que no te moleste. ¿Eh? Mucho cuidado con volver a traicionarme, Sabina, porque entonces sí me van a conocer las dos. Pero yo ya no quiero estar aquí porque anoche su hijo... ¿Sabes qué, Sabina? No estás en condiciones de hablar después de cómo te has portado. No sabes cuánto me duele que me hayas pagado así. Vete, por favor, no quiero verte. Sí, Anina, naquina. ¿Qué dices? Deja de hablar en dialecto, me ofende. Me ofende que después de todo lo que yo te he enseñado me hables en dialecto. Aquí te vas a portar como una gente civilizada, ¿entendiste? ¿Sabes qué? Llévatela a su cuarto, Emma, que se tome el día libre, que se reponga de su enfermedad. ¿Qué más quieren de mí, desgraciadas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Contéstame. Señora, déjeme ir, por favor, por lo que más quieras, se lo pido. Dime la verdad. A ver, dime la verdad. ¿Por qué te quieres ir? Es que anoche, anoche su hijo... Maldita ofrecida, eres una trepadora, eres una oportunista. A ver, ¿qué dijiste? Me embarazo del hijo de la patrón y saco dinero, ¿no? Contéstame. No, señora, ¿cómo crees? Yo no... Respóndeme, infeliz. Así es como agradeces lo que he hecho por ti. No, señora, ¿cómo crees? Eres una falsa, pero no voy a dejar que te salgas con la tuya. Primero te mato. No voy a dejar que te lleves un peso de mi familia. Nada más déjeme ir, señora, por favor, no. Eso es lo único que sabes hacer. Llorar y embarazarte. Y si no estás embarazada, te vas allá afuera, te revuelcas con alguien y entonces sí le achacas el chamaco a mi hijo, ¿no? Se lo juro que si me deja ir, nunca más vuelve a saber de mí, se lo juro. ¿Qué crees que no conozco a las que son como tú? De aquí no sales hasta que yo no esté segura de que no traes nada. Después sí, te regresas a tu maldito rancho. Zorra, eres una india, una ladina, pero conmigo tus mañas no sirven, ¿me entiendes? No sirven. ¿Cómo se te ocurrió? Es la sirvienta. ¿Dónde te quedaron los principios, Gerardo, por Dios? Ay, mamá, mira, no sé qué te habrá dicho mi hermana. Te vi. Te vi. Así que no te desgastes. ¿Qué obole? Fue una estupidez. Estaba borracho. Por supuesto que fue una estupidez. Te vas a ir a casa de tus tías a Puebla y no quiero que te pares por aquí hasta que yo te avise que se calmó todo, ¿entendiste? ¿Pero qué pasó? ¿Me denunció? No te preocupes, te va a ir peor conmigo si no haces lo que te dijo. No estoy bromeando. Ey, 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 ¿qué haces aquí, niña? Ay, doña Emma, por favor, es que si no me escapó la señora no me va a dejar salir nunca. Pero no de esa manera, mi amor. Es que dice que me quería dejar embarazar por el joven y hasta me pegó. ¿Te pegó? ¿Pero cómo pudo pegarte? Ay, doña Emma, usted sabe que yo nunca digo mentiras. Por favor, déjeme salir, por favor, se lo pido. Mira, niña, ¿por qué no hablas con la niña Nora? Ella te quiere bien. ¡Córmula! Por favor, ayúdeme. ¡Sabina! Por favor, déjeme salir, por favor, se lo pido. Está bien, está bien, pero lo vas a hacer por la puerta, hija. Ándale bien, con toda la dignidad. ¡Sabina! Córrele, córrele, que nos van a ver. ¡Córrele! ¡Sí, diga, señora! ¡Córrele! ¿Y cómo lograste que tu madre te dejara venir a verme? No, abuelita, mi mamá no sabe que estoy aquí. Así que Elvira sigue con el corazón envenenado de rencor. De verdad que no le entiendo. Es tan conservadora, tan hermética. ¿Sabes que he llegado a pensar que nunca ha sido feliz? Es que tu madre confundió las cosas. Por desgracia, ella quedó obsesionada. ¿Obsesionada? ¿Con la muerte de mi papá? No, no. Mi hijo la adoraba. Y a ustedes también, tú lo sabes. Pero estabas muy chica cuando él murió. no era tiempo de que te enteraras de cosas. ¿Qué cosas? Abuelita, dime qué cosas. Hijita, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? Quiero tratar de entender a mi mamá. Quiero saber por qué se comporta así con las personas que considera inferiores a ella. Con las trabajadoras concretamente, ¿no es así, hija? Sí, como lo sabes. Hay una razón. Tu madre llegó a esta casa como empleada doméstica. Elvira siempre fue una mujer dominante, con determinación. Yo jamás la traté mal, al contrario. Le di todo mi apoyo, mi confianza. ella quería salir adelante, odiaba su trabajo, se avergonzaba de ser trabajadora doméstica. Entonces, por eso... ¿Por eso? Por eso odia a esas pobres mujeres, porque les recuerdan su pasado. Ella juró que jamás volvería a servir a nadie y me da mucho gusto que lo haya logrado, pero no supo dejar atrás lo que le dolía. Por eso ni siquiera me deja verlos. Le da terror que yo hable de su pasado. adelante, por favor. Sabina, pasa, por favor. ¿Qué pasó? Señorita, yo no quería molestarla, pero... Siéntate, siéntate, por favor. Es que como usted dijo que me iba a ayudar, pues yo por esa vine. A ver, qué bueno que viniste, cálmate, ¿qué te pasó? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Es que el hijo de la patrona abusó de mí, pero ella dice que es mi culpa y que... y que me va a acusar de que yo me robe algo de su casa, pero yo no me robé nada, se lo juro, por favor, ayúdeme. Por favor. Ya me cansé de buscar a Sabina por toda la casa, ¿dónde está? No lo sé, señora. Ay, le estoy diciendo la verdad. Muy bien, conste que tú lo quisiste así. Olvídate de seguir cobrando el sueldo que recibías. Tú no me apoyas, yo tampoco lo voy a hacer como la ves. Pero señora... ¿Quieres que te pague? Dime, ¿dónde está la malagradecida esa? Perfecto. Atente a las consecuencias, Ema. ¿Qué pasó, ma? ¿A qué hora nos vamos? En este momento, mete las cosas en una maleta. Te vas solo a casa de tus tías. La maldita Sabina se escapó de la casa y no sabemos ni dónde está ni qué va a hacer. No, pues, entonces me voy yendo y me llevo tu coche, ma. Apúrate. ¿Qué? Hola. Viene en cuanto me llamaste, Claudia. Muchas gracias, Marta. Por favor, siéntate. Sabina, ella es Marta. Marta, te presento a mi amiga Sabina. Hola, Sabina. Hola. Antes que nada, quiero que sepas que no estás sola. Nosotras somos un grupo de mujeres que brindamos orientación y apoyo a todas las chicas que como tú necesitan... Sí, pero es que yo no tengo. ¿Dinero? No, no te preocupes. Nuestros servicios de apoyo son totalmente gratuitos. Nosotras queremos que tú estés bien para que puedas trabajar bien. Marta, como ya te había comentado, Sabina padece injusticia laboral, pero ahora sucedió algo peor. El hijo de la señora abusó de ella y ella se escapó porque la señora le amenazó que le iba a sembrar un robo para enjuiciarla. Pero yo no me romé nada, de verdad. Se lo juro, por favor, ayúdame. Cálmate, Sabina, por favor, trata de calmarte. Yo me voy a hacer cargo de ese caso, pero lo primero que necesitamos, Marta, es llevar la asistencia psicológica. Ella no puede declarar en ese estado. Adelante, por favor. Buenas tardes. Sabi, sabía que te iba a encontrar aquí. Discúlpeme, señorita, por haberme escapado, pero es que... No, 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 no te preocupes. No solo te entiendo, si no estoy aquí para lo que necesites, ¿ok? Tranquila. Capda y Colectivo Atabal son parte de la red de apoyo a trabajadoras del hogar que nos ayuda para estar bien. Muchas de nosotras ni siquiera sabemos que necesitamos ayuda psicológica y no es para menos. Al salir a trabajar dejamos a nuestra familia y seres queridos, nuestro pueblo, el hogar que nos vio crecer. Y hasta nuestros dialectos o lenguas dejamos atrás nuestras raíces y eso a cualquiera le provoca una gran tristeza. ¿Se han puesto en nuestro lugar? Las trabajadoras del hogar realizamos los quehaceres sin un contrato laboral, sin seguridad social, sin tener derecho a vacaciones, pago de horas extras, pensión y jubilación. Entre gritos, golpes o acoso sexual y forzadas a extenuantes jornadas laborales y discriminadas por nuestro origen étnico. ¿Estás lista, Sabina? El abogado nos espera. La asesora legal de CADA está lista para apoyarte. Sí, ya estoy lista para dar el siguiente paso. No te preocupes. Sabí, mi hermano cometió un delito. Ya no es un niño. Tiene que asumir las consecuencias. Muchas gracias por todo su apoyo, señorita. Somos hermanas, ¿no? Adelante. Estás en tu derecho. Los cargos laborales en contra de tu mamá también van a proceder. Tu mamá va a tener que pagar todo el dinero que corresponda. espero que aprenda la lección. No se puede vivir a todo el pasado. Claro. ¿Cómo? Solo pensaba en lo salto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a levantar cargos. Muy bien. El licenciado Pereira nos va a asistir y la red de trabajadoras del hogar vamos a hacer el respaldo para los procesos. Y Emma será el testigo de ello. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no tengo dinero! ¡No, no! ¡Suélteme! ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! ¡No, no tienes nada! ¡Suélteme! 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 Felicidades, Sabina. Lograste que tus derechos como trabajadora fueran subsanados. y aunque hay heridas que jamás van a sanar, las cicatrices nos recuerdan que hay que ser cuidadosas. Sí. Ahora, gracias a Cata y a sus talleres de derechos y obligaciones, sé que para poder pedir buenas condiciones de trabajo también tengo que estar preparada para ser una buena trabajadora. claro que sí y Cata te da esa preparación y además te puede conseguir trabajo porque queda como seguro entre la trabajadora y el empleador. Es perfecto. Sí. Gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. ¿Empezarás a trabajar? No. Voy a ir a ver a mi mamá y le voy a llevar dinero y la voy a abrazar. Y bueno, ya después regresaré para integrarme con una nueva familia. ¿Empezarás? ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Cesimari! ¡Cesimari! ¡Hija! Existen muchas historias de mujeres de éxito, de mujeres activas que gozan de tomar decisiones, de ocupar cargos importantes en el trabajo. Pero ¿saben una cosa? Detrás de una mujer activa hay una gran empleada del hogar. Porque ellas nunca podrían ser lo que son sin que nosotras nos hagamos cargo de la casa y de los niños. Y además, con amor, no somos invisibles. Queremos verte y que nos veas. Después de la escuela, mis amigas y yo vamos a ir al mall a comprar ropa. Así que necesito el dinero ahorita, no cuando me calme. Mira, mamá, si me das dinero, te prometo que me pongo las pilas en la prepa. La respuesta es... ¡No! ¡No me puedes decir que no! ¡Me tienes harta! ¡No te soporto! ¡Ah!